Muy bien. Calcula el valor. Profesor, acá. Estaríamos diciendo solución. 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 El valor n, profesor, será igual a ubicar acá la división y esto sería 1 sobre 3 a la n. Más 1 sobre 4 a la n. Y este sería 1 sobre 3 a la n. 3 a la n. Más 4 a la n. Todo raíz en éxito. Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahí, profesor? Ah, teorías exponenciales. Las teorías exponenciales acá yo digo para todos. El valor a sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n. Y esto puede ser b a la n sobre a a la n. Eso. Eso es lo que he hecho. He tenido de este modo. Se sobre entiende que 3 está sobre 1 y lo pongo un tercio y se pone y a cada uno lo afecta. 1 a la n es 1 y 3 a la n. Ahora, profesor, realizo lo siguiente. Por lo tanto, estaría diciendo raíz enésima de este. 3 a la n. Y este es 3 a la n más 4 a la n. Y esto a la n sobre 1. Sobre 1. ¿Para qué? Para decir producto extremo a producto de medio. Él multiplica, meto el ato. 4 a la n más 3 a la n. 4 a la n por 1. 3 a la n por 1. 2 a la n. Todo sobre 3 a la n por 4 a la n. M es igual. Si yo digo producto de extremos a producto de medio, profesor, él y él se va a ir. Porque él va a caer en el numerador y él en el denominador. Y es uno en el denominador y esto pasa arriba. Ahí está, profesor. La raíz enésima de 3 a la n por 4 a la n. Date cuenta ahora. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y cómo multiplica? A cada quien esa raíz mínima. Y queda 3 por 4. Cuya respuesta sale 2. ¿Qué tal te parece? Hay que respetar los algoritmos matemáticos. No te olvides.